Vamos a hablar de emprendimiento cultural, el arte como una visión diferente de la masculinidad. Y este tema lo vamos a tratar con Andrés Marín Correa. Él es artista y tiene una bellísima exposición actualmente que se llama Jaque al Rey. Andrés, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos cuál es tu propuesta pedagógica y tu forma de sensibilizar con el arte. Muchísimas gracias por esta invitación. Pues son propuestas que van como en dos líneas. Una que se llama la educación experiencial, cómo el arte se enlaza con la educación experiencial para hacer que ese mensaje que busca el artista llegue, active, interpele emociones y sentimientos. Y otra que me gusta mucho ha sido llamada la pedagogía de la incomodidad. Ese arte que te cuestiona, que te propone preguntas, que te sitúa en otra posición, que te saca de tu zona cómoda para decir, esto tiene que ver conmigo. Así que por esas dos líneas nos vamos desarrollando esta propuesta artística. Bueno, y hacer emprendimiento cultural tiene que tener unos enfoques específicos. ¿Cuál es la percepción que tienes tú del arte en América para poder tener esos enfoques? Yo creo que se ha abordado el arte desde una perspectiva siempre alejada de lo comercial o del emprendimiento y creo que no necesariamente son opuestos. Por supuesto el arte tiene unos propósitos de sensibilización, de interpelación, de pensamiento crítico. Podría decir que lo tiene, para otros no. Pero no creo que tenga que pelear con el ejercicio del emprendimiento. Creo que podemos hacer emprendimiento desde el arte. Creo que podemos crear empresa y no tienen por qué ser caras opuestas de una misma moneda. Bueno, creo que podemos hacerlo y en América Latina ya eso se está bien. Se está logrando decir, bueno, podemos hacer arte de emprendimiento a la vez sin que necesariamente se dan antítesis. Andrés, súper importante esta visión que tienes. Ahora háblanos de tu última obra, Jaque al Rey. ¿Cuál es el significado que tiene? Jaque al Rey es una propuesta de instalación artística que busca poner en jaque al machismo, en todas sus expresiones culturales. Es una forma de explorar cómo hemos sido educados y educadas en un ejercicio, digamos, casi que invisible, si se quiere, con preceptos del machismo en la música, en la literatura, en los medios, en la educación, en la estética, en la vida religiosa. Entonces es una forma de interpelar al machismo, es decir, y evidenciar cómo sus prácticas nocivas atentan contra una vida armónica, contra una vida equitativa, justa, pacífica. Así que es un recorrido, si se quiere, lúdico, pero también crítico para cuestionar el machismo y sus prácticas nocivas. Andrés, ¿cómo logras tú que tu arte, que tus exposiciones lleven un mensaje metafórico sobre la masculinidad en la sociedad? Bueno, creo que la metáfora es un recurso maravilloso que usamos los artistas para poner en escena, que a veces es difícil de poner de manera escueta, precisa en términos de la realidad. En este caso, Jaque al Rey toma prestada esa metáfora del ajedrez para decir, hay que poner en jaque el poder de la hegemonía patriarcal masculina que le hace daño a hombres y a mujeres, más a mujeres y al concepto de lo femenino. Entonces, a través de ese juego buscamos exponer señales que están en la música cotidiana, en los refranes, que está en nuestra forma de recibir la educación en la escuela, en nuestra vida laboral, en nuestra vida cotidiana. Y, digamos, para no ser agresivos e invasivos en una postura que no busca, por supuesto, ser abrasiva, sino crítica, logramos que esa metáfora nos permita poner en escena lo que usualmente no se pone en la vida cotidiana con relación al machismo. De una manera tranquila, amena, conversar siempre será mejor que juzgar. Andrés, háblanos o relátanos qué estás expresando con cada una de esas sillas que tienes intervenidas en Jaque al Rey. Bueno, Caballito de Mar es una instalación con 10 sillas escolares, porque 10 sillas, cada una representa esa forma en que en la escuela nos sentaron y nos situaron para aprender a ser hombres de verdad, como llama el machismo a los hombres hombres, ¿cierto? Entonces, voy a hablarte de algunas sillas. Por ejemplo, una muy famosa es la silla que representa esa frase que dice los hombres no lloran. Es una silla repleta de clavos de acero que simbolizan que la no expresión de las emociones lo que hace es herirnos a nosotros como hombres, imposibilitando una salud mental equilibrada, una salud emocional. Pero también hay otra silla que es una silla repleta de cuchillos. Es una silla que simboliza no solo los feminicidios, tristes cifras que hablan de una Latinoamérica con feminicidios cada día, sino también los cuchillos que nuestra cultura y nuestra conversación habitual usamos, como si una mujer está manejando, claro, y cometió un error, claro, es que las mujeres no saben manejar porque son brutas o que tienen solo dos neuronas, que una es para barrer y otra para trapear. Esos chistes, esos memes, esas canciones son esos cuchillos diarios que nos lanzamos y le lanzamos a las mujeres. Pero también está esa silla repleta de botones, de colores, que simboliza esa capacidad del detalle de los hombres. Porque hay una frase famosa que dice los hombres construyen puentes, líneas férreas en desiertos, pero osan decir con éxito que pegar un botón no es asunto para ellos. Es la reivindicación del cuidado. Esa silla también que habla de la posibilidad de paternar. Y así cada silla simboliza una u otra posibilidad, bien sea del machismo o de desestimulación del machismo. Bueno, Andrés, nos encanta en Negocios en tu Mundo hablar de este tipo de emprendimientos. Ya para terminar, ¿qué mensaje quieres dejarle a los emprendedores culturales de toda América Latina y de Europa que nos vengan? Que hay un prejuicio también en el tema del emprendimiento cultural. Seguramente no es fácil en muchos de nuestros entornos iberoamericanos, pero se puede, ¿cierto? Si hay pasión, si hay disciplina, si se aplican, digamos, el camino correcto. El arte es un emprendimiento, además, bello emprendimiento porque también permite, esto mucho en esta palabra, en interpelar, en proponer conversaciones frente a prejuicios de nuestra sociedad. Y por supuesto que también permite construir empresa a través de él. Solo necesitamos herramientas, pasión, disciplina y, bueno, muchísimas ganas. Así es, Andrés. Muchísimas gracias por este aporte tan hermoso que nos has hecho en nuestro programa. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.